La eficiencia. ¿Podría ser ese el titular? Porque claro, podemos hablar del metro de Santiago, pero también la eficiencia del sistema en su conjunto, por ejemplo, para fiscalizar que los recorridos rurales cumplan con los horarios, que las micros que tienen que pasar por sectores, estoy pensando en sectores rurales, Santa Bárbara, Aquilaco, Guilleco, Alto Bío Bío, etcétera, etcétera, etcétera. Los que yo conozco personalmente, donde muchas veces salen a esperar el bus y el bus no pasa, o se demora. A ver, esto lo estamos hablando por el accidente ocurrido durante esta madrugada, mucho antes de las 6 de la mañana, en la línea 2 del metro, con el descarreglamiento de cuatro vagones, o sea, es un incidente mayor, no es la falla de un transformador que se quemó, no, 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 es una falla mayor y habrá que ver cuáles son las causas. Trenes que se operan digitalmente. Digitalmente, claro. Ahora, la pregunta es qué está pasando, porque el metro hace ya tiempo que ha tenido pequeños indicios. Entonces, uno dice... ¿Una vez se quemó un carro hace unos meses atrás? Entonces, la pregunta, ¿hay una cierta obsolescencia material? Puede ser, puede que haya... Y que necesita, por lo tanto, ser renovado. Y la pregunta, ¿a qué costo? Es que hay fallas humanas. Es que hay un problema de mantención. Y quizás el problema es anterior, fíjate, a todas esas preguntas que tienen respuesta. Y es creer que las cosas, una vez que funcionan, van a seguir funcionando eternamente. Y que no requieren ajustes, como tú dices, fiscalización. O cambios. O cambios, claro. O sustitución de tecnología por algo más nuevo. Y eso va contra los derechos adquiridos. Y por eso... Y por lo tanto... De repente frenan los cambios en las instituciones públicas. Y privadas también, ¿verdad? Y por eso la pregunta del metro es si este incidente del metro no es una advertencia respecto a lo que está ocurriendo, que podría estar ocurriendo en muchos otros ámbitos del país, donde creemos que las cosas, por ya estar, van a seguir funcionando, no sé si solas es la palabra, pero con una cierta inercia que se lleva, digamos, el 70-80% de la energía. Claro, lo diría una advertencia para el metro, pero tal vez debiéramos ampliar la mirada y decir que las cosas que están funcionando se requieren mantenerlas para que sigan funcionando. Y eso tiene que ver con elementos productivos, tiene que ver con procesos productivos, pero también con ciertas instituciones, con ciertas capacidades de... Lo pienso incluso en la política, ¿eh? La capacidad de seguir haciendo política requiere un esfuerzo. La democracia se hace con partidos políticos, se hace con políticos profesionales. Ellos son los primeros que tienen que cuidar, digamos, el rol que cumplen, evidentemente. Pero también la política tiene un rol que jugar, y tenemos lecciones dramáticas, digamos. La política o la buena política no está garantizada de por sí. Requiere un esfuerzo permanente. Y es bueno decirlo en épocas de altísima pluralización, donde a veces el debate, yo diría, el asumir debates públicos, pero desde la buena fe respecto del otro se ha ido perdiendo. Y siempre se presume, por lo tanto, en el otro el deseo de hacer trampa o de engañar. Que lo vamos a estar escuchando durante todos estos días respecto al tema del plebiscito, pero también respecto a otros casos, ¿eh? Reforma, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se parte de esa posición, la posibilidad de un diálogo me va mucho. Pero volviéndolo del metro, claro, hay una mirada muy centralista. El metro es Santiago. El metro significaba inversiones gigantescas por distintos gobiernos, desde la década de 1960. Recordemos, bajo el gobierno de Dardo Frey, Montalva comenzó a trabajarse y se aprobó, digamos, el inicio y la ejecución del metro. Claro, del primer proyecto, que fue línea uno. Y claro, y una obra que se ha hecho para solucionar el problema de transporte de millones de personas que vienen a la región metropolitana, pero siempre esto también ha tenido como contracara lo que tú dices, ¿no es cierto? Problemas a veces en localidades apartadas, donde una micro una vez o dos veces en la tarde pasa solamente. Y eso sigue siendo así. No recuerdo, los auditores me pueden ayudar, quienes están en la región de Valparaíso. Hace aproximadamente un mes hice un, estoy contando algo personal, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. Hice un recorrido entre Maitencillo, llegando a Concon por la costa. Y con la persona que andaba me dice, no, mira, aquí están las micro asesinas. ¿Cómo micro asesinas? Sí, las del Pacífico. ¿Micro asesinas? Nivaldo, unos buses que adelantan en curva. Yo lo vi, no me lo están contando. De hecho, tengo unos videos por ahí. Micros que adelantan en curva. Que se van contra el tránsito en los tacos antes de llegar a Concon. No pueden decir los auditores de inmediato. Quienes van ahí, literal, que tienen que ir agarrados sujetándose de los asientos, porque esos buses pasan hasta por los baches, les da lo mismo. Incluso cuando se ven atrapados, se quedan como en la verma del otro lado para darle el pase a los autos, pero ellos poder llegar adelante y poder salir del taco. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Dónde está el Ministerio, dónde está la Seremia de Transporte de la región de Valparaíso? ¿Quién fiscaliza? ¿Dónde está Carabinero? Y es impresionante. Y esto lo puede decir cualquier auditor de la zona de Valparaíso. Y si nos vamos probablemente a otras zonas... Pero ahí hay micro. Hay otras zonas donde la locomoción pública está casi ausente. Yo insisto, si tú no tomas la micro que va... La micro que parte en la mañana a tal lugar, te pierdes la posibilidad de llegar. O sea, está bien. A veces no se justifica, habrá pocas personas. Pero yo insisto, una mirada a veces muy centralita. Pero además, claro, con problemas que tienen que ver, como tú dices, de la fiscalización. Que tienen que ver un todo. Si esto no es por inercia, yo me imagino que el metro tendrá que hacer una muy buena investigación. Más que si la administración anterior del metro fue mala, no fue mala, da lo mismo. Es que se hace... Un llamado de alerta para que revisen todo lo que tienen. Me imagino que deberían hacerlo, no sé, una vez al año completamente. ¿Qué está quedando obsoleto? ¿Qué inversiones vienen para adelante? Porque además la promesa de todos los gobiernos es, sí, vamos a hacer otra línea, ¿no es cierto? Vamos a ver si se siguen haciendo, pero además, ¿qué pasa con las ya hechas y cómo eso se mantiene? Con otro dato, que hoy día, por parte de los usuarios, el metro se cuida mucho menos que antes. También es cierto. Pero eso ocurre en tantos otros ámbitos también. Gracias.